El CIN está muy cerca de Torralavella, que sería el centro comercial, y es un municipio que tiene cuántos pueblos y cuáles son. Pues mira, tenemos 12 pueblos, que serían, a ver, si te lo voy a decir otro de Carrerilla, ¿no? Tendríamos, empezando un poco por arriba, tendríamos San Esteban, Cerrazo, Villa presente, luego tendríamos Puente San Miguel, tendríamos Elguera, Valles, La Veguilla, Quijas, y luego ya bajaríamos y tendríamos Golbardo, Barcenaciones y Caranceja. Y finalmente está el pueblo de Reocín, que es el que le da el nombre al municipio, ya que antiguamente fue el pueblo más grande de todo el municipio. Lo que pasa es que con la explotación minera, pues al final se hundió, la excavación del Zanjón hizo que el pueblo desapareciera y los vecinos al final tuvieron que salir para Puente San Miguel, Torre la Vega y todo este entorno. Aún quedan vecinos ahí, pero son unos poquitos, unos 50 vecinos nada más. Gracias. 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 Gracias.